que iniciábamos esta emisión en la mañana, muy temprano, informándoles a ustedes de una persona atropellada en este famoso cruce de los cuatro caminos en la zona cinco capitalina, una persona atropellada precisamente en inicio de esta mañana y por supuesto nuestro equipo se ha desplegado a ese punto para llevar toda la información. Está Rosmery Ávila en el lugar, ya sabemos que las labores del Ministerio Público toman un rato, pues bastante largo, para poder recabar las evidencias y está allí entonces Rosmery para decirnos qué es lo que está pasando en este momento. Muy buenos días Rosmery. Adelante Rosmery. Buenos días compañeros, nos ubicamos en la 27 calle final ruta Los Encuentros en la zona cinco capitalina, en donde una persona ha fallecido debido a que fue arrollada en horas de esta mañana. Según la información que han dado a conocer autoridades del Ministerio Público, la víctima ha sido identificada como Emilio Tello Morales, de 71 años de edad. Al momento de ser arrollada, pues esta persona falleció al instante debido a las contusiones que le fueron provocadas por este accidente de tránsito. Hasta el momento se conoce que el vehículo que lo atropelló se dio a la fuga y es por eso que esta persona perdió la vida inmediatamente. En estos momentos ya el ente investigador realiza las diligencias correspondientes y ya en los próximos minutos estarán levantando el cuerpo para posteriormente trasladarlo hacia el INACIF y así realizar las investigaciones correspondientes también en cuanto a este lamentable hecho. Pues esto ha provocado el cierre parcial de un carril, lo que también ha impactado en cierta manera el tránsito vehicular en la zona cinco capitalina. También para las personas que vienen desde la zona 16, pues esto ha generado cierta complicación en el tránsito a esta hora de la mañana. Sin embargo, como usted lo puede observar, hasta el momento se mantiene fluido siempre. Pues esta es información para que usted la tome en cuenta si es que piensa tomar esta ruta a esta hora de la mañana y llegar a tiempo a su lugar de destino. Así que esta es la información que tenemos hasta el momento desde la 27 calle final zona cinco capitalina para que usted la tome en cuenta. Regreso al set principal. Buenos días. Buenos días para ti Rosemary, pues observando estas imágenes, qué triste conocer que de igual forma las personas que se ven involucradas dentro de los vehículos y que son las que atropellan a estos peatones se den a la fuga. Recordemos que si usted no tuvo la culpa, la ley lo va a proteger. Eso sí, sabemos también de muchos casos en que sucede lo contrario, pero en la mayoría de situaciones la ley protege al automovilista cuando pues el peatón tuvo la culpa. En este caso también sabemos que el automovilista se dio a la fuga y allí entonces si incurre en un delito mucho más grave o puede estar sindicado de un delito mucho más grave del cual pues usted pudo estar solventando su situación legal si se queda en el lugar. Vemos entonces cómo yace el cuerpo de esta persona precisamente en esta área de cuatro caminos de la zona cinco ya pues las labores del Ministerio Público recabando las evidencias. Ellos se encargan ya de llevar este cuerpo al Inasif para que pues los familiares lleguen o lo reconozcan allí y ya pues puedan proceder a la entrega del cuerpo. Y bueno, un fin de semana largo para las personas que pierden a seres queridos y sobre todo de esta forma, así de forma inesperada. Gadiel nos tiene más información de otras noticias muy bien detalladas a través de las redes sociales.